Hola chicas, Look Sison cumple 10 años. Yo soy Juliana Basotti, soy gerente de branding de la marca y las quiero invitar a participar en el Look Sison 2013, que este año cumple 10 años y queremos saber qué las hace especiales. Les cuento un poquito qué me hace especial a mí. Yo tengo muchos más años que ustedes, tengo muchos años además trabajando en Sison y creo que eso es lo que hace que yo tenga un espíritu joven, súper joven. Las espero en el Look Sison 2013. Vengan a participar.